¿Qué tal, genios del fútbol familia? Bienvenidos al canal, estamos aquí de vuelta con FIFA. Una semana más aquí empezamos ya con la ronda de todo, ¿no? Aquí a pasarlo bien en verano, como siempre decimos, y bueno, pues... Vamos a ver qué tal. Esta semana, lo comento ya, para que lo sepáis, no jugaré la Champions. No podré jugar la Champions este fin de semana. Yo igualmente dejaré alguna cosita lista por el canal, ¿vale? No vais a aburrir, os lo aseguro. Es posible también que esta semana en algún momento intentemos abrir algún icono. No lo sé. La verdad es que el SBC que hay ahora mismo de iconos es un atraco. Realmente es un atraco. Directo, vale. Este lo marco como favorito. Marquesinas favorito. ¿Y qué más quería meter yo por aquí? Esto es. Icono favorito. Vale, favoritos. Ahí estamos. Entonces, esta mejora de icono, ya lo estuvimos comentando el otro día, ahora te puede tocar un icono top o momentos, casi siempre te va a tocar un icono top, que es lo mismo que había hace unos días, simplemente que tengas la probabilidad de sacar momentos, que me imagino que le tocará a muy poca gente, y claro, con esa poca probabilidad te están pidiendo además una plantilla extra. Es cierto que aquí han bajado la química a 40. Le han bajado un poquito la química. Pero bueno, igualmente yo creo que esto no merece la pena. Lo que pasa que también, que es lo que os quería decir, tenemos muchísimas cartas de puntuación alta, queda un mes de FIFA. No nos vamos a gastar todas las cartas tampoco en hacer esto, no. Pero bueno, podemos intentar alguna opción, ¿vale? Alguna oportunidad. Hoy en cualquier caso, a quien sí vamos a hacer es a Rodrigo Palacio, este flashback de 94 de media. Esta carta es mejor que cualquier icono que os vaya a tocar en la mejora de icono. Y esta carta sale por, ¿cuánto te piden? Vamos a ver que te piden aquí 84, 85, 84 de media y 80 de química. Es cierto que es bastante química. Un juego de la liga italiana, pero es 84 de media. Esto está fácil hacerlo. Entonces nos vamos a hacer a este palacio y lo probaremos un poquito si podemos también, ¿vale? Pero aparte de eso, el otro día hice también algún desafío de estos que había. No es mucha cosa, pero bueno, vamos a abrir esto. A ver si nos toca algo. Hoy día de ese veces aquí, ¿no? Y también de probar a Palacio, que además tiene un historial negro con nosotros. En el asilo. Tiene un historial bastante negro, Rodrigo Palacio. Una de las cartas más odiadas por parte de la afición, porque es un fallagoles increíble. Para nosotros, insisto, históricamente, ¿vale? Vamos a por el megasobre. Hombre, aquí es complicado que nos toque algo. Pero si se le irá un iconito, ¿qué os parecería un icono? Genios, la puerta se abre despacio. Es un if, al menos. Paneles. Va a ser un if de estos peste, ¿no? De 81, 82. Bueno, ya está. Por lo menos es un if. 82. Rise. 10.000 moneditas. Ya está. Eh, bueno, y Bruno Fernández. Ojo, 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 ojo. Ojo con esto, genios. 15.000 monedas de carta. Un saludo para Electronic Arts, ¿eh? Hombre, pues... 25.000 estos dos. Ahora han bajado un poquito el precio de las cartas de 82, sí. Se ha bajado un poco. Ya desde que se ha terminado esto del touch garantizado, que te pedían 82 de media, se han desinflado un poquito los precios de las cartas de 82, como es lógico, ¿vale? Ahí está esto fuera. ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? ¿Bien? Espero que vaya bien, genios. Aquí ya veis que vamos a empezar otra vez con todo, ¿eh? Vamos a empezar con todo. Vamos a ir entonces con... Podríamos empezar quizá primero con Marquesinas, ¿no? Vamos con Marquesinas. Vamos allá. Vamos a irlos haciendo y los iremos abriendo, ¿vale? Bueno, familia. He tenido que comprar un par de jugadores para hacer el primer desafío. Te pedían 81,5 de química. Y era de la liga portuguesa, central en el sport. Entonces, cada día hay mucho enlace. Y ahora mismo lo que sí que es cierto es que tenemos mucho stock de medias altas. Pero cartas de 81, 82, 83 no tenemos casi porque estuvimos haciendo los SBCs de Touch garantizado. Que nos cundió mucho, ¿eh? Dicho sea de paso. Pero sí. Vamos a abrir esto. A ver si nos toca algo. A ver si nos toca alguna cosita. Iremos ahí haciendo el desafío. Abriendo los sobres. Suerte desde casa también. Nada, no nos toca nada. A ver si al menos hay algún jugador de 82, 83, alguna cosita así. Para que tengamos cartas disponibles. ¡Uy! El turco. No ha tocado mucha cosa, ¿eh? El único jugador de más de 80, Anani. Bueno, será suficiente de todas maneras, creo yo. Vale, perfecto. Pues este es de la Serie A. Jugadores de Roma Fiorentina 1. Completado con muchísimas cartas intransferibles de la Serie A. Había uno o dos que no lo eran. Pero bueno, da lo mismo. Sobre una mezcla de jugadores únicos. A ver si nos toca algo, genios. Vamos a pedir la recompensa. Vamos a abrir el sobre. Aquí, por suerte, no hemos gastado ninguna moneda. A ver si hay suerte, genios. Por todo luego en esto que bienvenido será. La puerta se abre rápido. ¡Uy! Electronic Arts. Nos está escondiendo el conejo esta semana, ¿eh? Ha metido el conejo en la chistera. Vamos, vamos. Bueno, mira, Fran Ribery, de 82 de media. ¡Qué grande Ribery! Vale, guardamos todo esto. Bueno, genios. Pues completamos también este desafío. Este te pedían un jugador de la Liga Griega. Puesto aquí al portugués. Este, Beiriña. Hemos hecho un enlace aquí con Liga Francesa. Y andando. Prácticamente totalmente intransferibles. Así que... Sobre, joder. Es Electro Prime. Vamos allá. A ver si en alguno nos toca algo. Luego, de todas maneras, el sobre gordo es la recompensa de grupo. Todo lo que nos toque, bienvenido sea. De momento no nos toca nada. Bueno, genios. Pues último desafío. Este está basado en la Liga Turca. También hemos soltado un montón de cosas. Tengo un montón de platas intransferibles. Así que... Soltamos esto. Sobre pequeñito. No nos tocará en principio nada. Pero lo importante es que nos dan una recompensa de grupo que va a ser un sobre de 45.000. Este es el mejor sobre los que hemos abierto. Así que... Hay esperanzas. Vamos a ver si nos toca algo, genios. Un icono de estos que valen un millón de monedas todavía, ¿no? Estaría muy bien. Vamos a abrir, vamos a abrir. Vamos allá. Ahora nos haremos a Palacio. Abrimos la puerta. Solamente hay un jugador único. Solamente hay un brillante. A ver si tiene una media que sirva de algo. 79. Bueno. Esto lo mandamos arriba. Luego tengo que vender cartas de las de arriba, ¿eh? Sí. Vamos al sobre gordo. Sobre de 45.000. Por favor, al menos unos panelitos. Electronic Arts. Sería un detalle, ¿no? Ahí está. La puerta se abre despacio. Paneles. De maneras, insisto, que las cartas han caído a precio. Este va a ser Sommer o Burki. Burki, 85. Venga, va. Algo es algo, genios. Algo es algo. Si ves otros panelitos dentro del sobre, todavía mejor, ¿no? Ahí está. Es que están los dos. Es que están Sommer y Burki. Y también está Toben. Bueno, no está mal, no está mal. No está mal, genios. No está mal el sobre. Tres paneles. 85, 84, 83. Bueno, genios. Pues soltamos aquí algunas cartas. Algunas cartas que tenemos. He tenido que fichar también a Haller y a Kimpembe. Pero bueno, es un SBC que cuesta en torno a 100.000 monedas. Soltamos todo lo que tenemos por aquí. Soltamos a De Gea para subir la media. Y un touch por ahí. Bruno nos ha tocado hoy. Bueno, ya está. Conseguimos a cambio una carta que podemos utilizar seguramente mucho más que esto. Así que ahí está. Rodrigo Palacio llega al equipo. Grande Palacio. El fallagol es más tremendo de la historia de este club. Y es argentino. Cuidado, eh. Cuidado, genios. Ya no tiene la trencilla. Antes tenía como una trencilla. Bueno, las estadísticas son increíbles. Las estadísticas son increíbles. ¿Funcionará? ¿No funcionará? No lo sabemos. Aceleración 97. Perfecto. 99 en posicionamiento. 99 en definición. Increíble. Increíble. Bien en pase. Regates muy bien también. Físico muy bien. Yo creo que esto igual es... Pues coño, a lo mejor artista o algo así, ¿no? No lo sé. Es que realmente está muy bien esta carta en estadísticas, eh. Muy completo. Liderazgo, tiro de calidad y regateador técnico. 4 y 4. Alto y alto. Joder, con Palacio. No tiene mala pinta la carta, eh. 38 años. Bueno, Genes, perfecto. Pues vamos a soltar aquí un equipo... Hemos soltado 4 tots. La verdad es que tenemos un montón de tots. Realmente es así. Tenemos repetido además al único bueno que hay aquí, que es cuadrado, con lo cual soltamos todo esto, ¿de acuerdo? Todo esto es un intransferible. Sube la media, nos llevan a 88. Completamos la plantilla. Y así probamos a Palacio, más al icono que nos toque. A ver qué pasa. Vamos a abrir esto, que es un sobre de dos jugadores. Va, esto es morrayita, eh. Los atracos gordos yo creo que ya han venido. Ya los hemos tenido este año. Sí, sí, sí. Ahora representa que recogemos ya los últimos frutos de tanto atraco. Estamos ya en el mes de agosto. Hay que ir ya por algo así. Y si no nos toca nada, pues ya está. Manteniendo los 4 millones y pico de presupuesto, haremos algún fichaje, por supuesto. Haremos algún fichaje estos días. Vamos a por esta segunda plantilla. De todas maneras, esto que quede clarísimo que este SBC es una estafa, eh. Que quede clarísimo. Bueno, géneros. Pues aquí tenemos. He fichado algunas cartitas de 82 por tal de aprovechar intransferibles. Pues mira, pues casi menos intransferible, Gabriel, tal, ¿vale? Lo mismo. Tenemos muchas cartas intransferibles de medias altas. Muchísimas. Así que quizá nos sale más barato de esta manera. Podemos hacer más de esta manera. Fichando por 20-30 mil monedas algunas de estas cartas. Y luego, como medias altas, puedo meter todas las que queramos. ¿Vale? Mejor así. Así que bueno, en resumen, géneros. En resumen. Completamos un icono. Y esto lo hago por el canal, eh. O sea, que quede clarísimo que lo hago por las risas. Por si suena la flautita, eh. Por si suena la flauta. Vamos a abrir esto. Y lo que nos toque lo probamos en un partido con Palacio. Primero el sobre de Ojores Orgúnicos. Aquí no nos va a tocar nada. Nada de nada. Y el momento, el momento. A ver. Lo ideal sería... Bueno, mira, en donde se puede aprovechar para algún SBC. Lo ideal sería... En primer lugar, que nos toque un icono momentos. Porque momentos no tenemos ninguno ahora mismo. Creo que no tenemos ningún momento ahora mismo. A lo mejor Gattuso tenemos momentos... Bueno, es 100. Mikael es 100, ¿cierto? Tenemos a Mikael es 100. Pero bueno, lo mismo que decimos siempre. Una carta que sea divertida. Que no lo tengamos repetido. Y en este caso, desde luego, si es momentos... Pues por lo menos es un icono que sabemos que no tenemos casi seguro. En cualquier caso, si nos toca a Mikael es 100. Vendemos al que tenemos. Y nos quedamos con el momentos. ¿Vale? Bueno, ahora un momento, Gernos. Vamos a darle. Vamos allá. Esto aquí, ya esto vale 400.000 monedas. Este SBC aquí tiradas a la basura. Seguramente, aunque nunca se sea últimamente, no nos ha ido mal. Vamos a ver qué pasa. A ver la bandera. Cuidado, Gernos. ¡Gana, cuidado! ¡Por favor! ¡Que sea el momento! ¡Que sea el momento! Es la versión Prime de 100. Genios. Esto es un gran dilema. Esto es un gran dilema. Buah, es que si llega a ser momentos de 100, nos sacamos aquí un presupuesto importante. Pero yo creo, yo creo que teniendo en cuenta que esto es intransferible. Es que la versión momentos de 100 es muy bestia. Tiene, por ejemplo, la versión momentos, sé que tiene 82 de tiro. 82, 83 de tiro. Aquí hay una bajada importante, claro. Fíjate la definición cómo cambia. Buah, es que si llega a ser la versión momentos de 100, atracamos a la banca aquí. ¿Cuánto vale esta versión? Claro, es que vale 300.000. Bueno, Gernos, no sé. No está mal de todas maneras. Joder, podría haber sido muchísimo peor. A ver, vamos a comparar. Claro, es que esta versión momentos, que es la nuestra. Esta versión momentos tiene 83 efectivamente en tiro. Bueno, tampoco es que tenga mucho más en definición, ¿eh? Yo pensaba que tenía más en definición. Yo creo que seguiría siendo un estilo química motor. Es que, claro, ¿cuánto vale este Mikael sin en el mercado? Bueno, tampoco vale tanto, Raimo. Vale 700.000 aproximadamente. Vale 700.000. ¿Qué opináis de esto? La cuestión sería, si vendemos a Sien, es para hacer un cambio de esquema. Aparte, necesitamos un centrocampista top. Puede seguir siendo Sien, insisto, ¿eh? Pero sería para entonces hacer un fichaje... Vendiendo a este Sien nos pondríamos por encima de los 5 millones. Sería para hacer un fichaje gordo en algo. Y estamos muy contentos con este Mikael Sien, ¿eh? Pero claro, habiéndonos tocado lo que nos ha tocado... ¡Qué putada que no haya sido la versión momentos! Genios, ya os digo que el ratio de que te toque una versión momentos debe ser bajísima. ¿Hacemos una cosa? ¿Os parece bien? Vamos a hacer una cosa que es que vamos a cambiar a este Sien... Por el Sien que nos ha tocado. Es MCD también, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Cambiamos uno por otro. Le vamos a poner exactamente el mismo estilo química, motor. Bueno, genios, pues vamos a poner... El mismo equipo de esta Champions, pero integrando en la alineación a Sien y a Palacio. Hemos cambiado también aquí a Logan Blanc para tener línea verde con Shisoko. Y así colocamos aquí a Sien. Es que si no, Shisoko se quedaba aquí con 7 de química, ¿vale? Así juega todo el equipo con 10 de química. Vamos a ver qué tal. Se nos queda un Mikael Sien de esta manera con 92 de aceleración, 89 en velocidad. Que está bien. El tiro no es muy distinto por lo que hemos visto. El equilibrio sube 98. Igual no hay tanta diferencia. Pero claro, sería para aprovechar esas 700.000 monedas de presupuesto. Y yo creo que la única cuestión aquí sería fichar algo extremadamente gordo arriba. Extremadamente gordo arriba. Y extremadamente gordo arriba solamente hay 3 o 4 cosas. Ronaldo Nazario, Johan Cruyff, Eusebio o el Tots de Cristiano. Seguramente en relación calidad-precio la más interesante es el Tots de Cristiano. Porque yo creo que a estas alturas del año, en mi opinión, a estas alturas del año, una carta como Ronaldo Nazario, por ejemplo, la versión Prime, que es de 94 de media. No, no, la del Prime es 96. La versión de 94, que vale como 5 o 6 millones. Creo que esa carta era muy buena, pero antes de que salieran los defensas Tots. Yo creo que a estas alturas los defensas Tots, un Ramos, un Varane Tots, un Joe Gómez. Son cartas que te lo ponen muy difícil, porque Ronaldo Nazario tampoco tiene ese cuerpo. Y seguramente el Tots de Cristiano sí que puede estar ahí. Sería interesante plantearse algo de esto, ¿eh? Bueno, vamos allá. Yo lo que quiero es probar a Palacio, porque a lo mejor estamos aquí hablando del tema y a lo mejor Palacio es el hombre. Pero podríamos poner arriba que también es liga italiana Palacio y a Cristiano, no lo sé. Bien, Palacio trabajando ya y recuperando el primero, ¿eh? Bien, Palacio moviéndose con soltura, ¿eh? Balón de Diego, devuelve Palacio, este para Maradona. Bueno, bien, bien, primera sensación buena de Palacio, ¿eh? Bien, el balón para el Pelusa, la pone atrás. Shishoko para Diego. ¡Chuta, Diego! Parada. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado ahí? Menos mal que esto no es la Champions, gente, porque vaya ocasión acaba de fallar Di María, ¿eh? Uf, gol de Pogba. He intentado meter el cuerpo con Ramos. No he querido entrarle porque olía mal la jugada. Bien, Di María. No sé, gente, pues realmente es un dilema gordo, ¿eh? Bien, ahí Palacio aguantando. Lástima. Es un dilema gordo lo de Sien porque, hombre, también es cierto que tenemos cartas en el centro de campos mejores que Sien, ¿no? Tenemos a... Vaya, pasa este, ¿no? Tenemos a Arturo Vidal, tenemos a Sissoko, que me parece una carta tremenda. Tenemos incluso a Wijnaldum. Entonces, claro, tener ahí una carta repetida y no sé. Y el Diego recuperando, balón para Rodrigo Palacio viene, segundo palo lo ha visto bien. Ribery se da la vuelta, chuta a Frank. Bien, Sissoko. Chutamos con Ribery. Y... ¡Vamos! Y tercero. Madre mía, genios. Cada vez que está llegando nos está marcando un gol, ¿eh? Y es un partido que todavía se puede ganar porque estamos viendo que al rival le hacemos daño al llegar, pero no concretamos las jugadas. Hay que seguir, viene Sien. Bien, Ramos. Otro choque perdido ahí por el Sien. Fíjate la diferencia, Sissoko, cómo aguanta las tarascadas, ¿eh? Balón para Palacio, ahí está Palacio. ¡Chuta Palacio! Vaya tiro más inocente de Palacio, Dios mío. ¿Qué es esto? Que nos ha marcado los goles en 10 minutos, además, ¿eh? Del 24 al 35 en 11 minutos... Es que ahí está, o sea, es que sus tres tiros aporta tres goles. Es un partido que podemos remontar, pero desde luego... Y además está cansadísimo el Sien. Genios, no me convence este Sien y es una gran putada. Es una gran putada porque... Es una gran putada porque... Nos podría haber tocado la versión momentos, hubiéramos vendido al nuestro... Y esta versión prime es que no me está convenciendo mucho, ¿eh? A ver, hay que darle a lo mejor alguna oportunidad más, pero no sé. Vamos a encontrarnos en el partido. Ya pensaremos después lo que hacer con el tema Sien. Buen toque de Palacio, buen balón arriba para Di María. Viene el fideo, la ponemos atrás. Arturo Vidal... ¡Chuta Palacio! ¡Palacio, por Dios! Vidal ha intentado amagar ahí. Venga, vendí. Balón para Arturo Vidal. Mete cuerpo. Buscamos a Palacio dentro. ¡Chuta con la zurda! Gol de Palacio, vamos. Gol de Palacio. Y tirado con la zurda diría que casi... Teniendo la opción del perfil derecho, pero para... ¡Ay, sí tiene la trencilla! Cuidado, sí tiene la trenza, ¿eh? Va, va. Hay que intentar remontar el partido. Uf, saque largo allí para animar. Balón a la olla. Bueno, tampoco se lo ha pensado mucho él, ¿eh? Él ha metido ahí el melón y dice a lo que salga. Bueno, buen corte de Sisoko. Indy María para Palacio. Buen balón para Kilian. ¡Qué buen pase de Palacio! ¡Qué buen pase de Palacio! ¡Bien Kilian! ¡Chuta Mbappé! Golazo el segundo. Venga, va, va, va. Joder, un gol de kickoff, tío. Es increíble. Es increíble. Venga, va, va, va. Ha hecho una jugada larga. Ha tirado bien el desmarque. Esto es el FIFA, de todas maneras, ¿eh? Ya lo estamos viendo todas las semanas que esto es el FIFA. Balón para Mbappé. Bien Kilian, buena carrera. Balón atrás. Buenísima. Atrás Riveri. Vidal. Le volvemos al kickoff. Vamos, 4-3. Va, 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 va. Joder, qué gol genioso. Madre mía. Madre mía, ¿no? Y nos mandaba a callar, ¿eh? Y nos mandaba a callar, además, ¿eh? Cuidado con el rival. Plumilla máximo. Palacio y pierde el choque. Bien la jugada. ¡Chuta Palacio! Gol de Palacio, vamos. 5-4. Hombre, desde luego Palacio lo está haciendo bien. Bien, bastante bien. Pero el resultado, pues, no es bueno, ¿no? Ojo, genios. Ojo. Amago, amago de pérdida de tiempo, ¿eh? Se confirma. Uf, 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 uf. Uy, genios. Ahí al límite, al límite, al límite. Uf, perdiendo tiempo el rival. En Rivals, en un partido que no es nada. En un partido que no significa nada. Y en Blanc, y encima la pierde. O sea, es que encima, encima la pierde. Vamos a rey para Mendy. Podemos salir, ¿eh? Balón para Quincy Promes. Balón para Palacio. Se tira al suelo desesperado. Palacio la pone por arriba. River y chuta. No ha llegado a tirar. Va a perder tiempo, va a perder tiempo. Bueno, lo que queríamos era ver a Palacio. Pero el paso también hemos recordado que no está mal como es Rivals. Uf. Bueno, genios. Nada, hombre, Palacio muy bien. Lo que no me ha gustado nada, que es lo que os comentaba, es el tema Micaele Sien. Me preocupa mucho lo que hemos visto en este partido, ¿eh? Me preocupa mucho, me refiero. No pasa nada. Simplemente a lo que voy es a que yo creo que no podemos hacer el cambio, ¿eh? Joder, vaya, 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 ¿eh? Cinco tiros a puerta, cinco goles, ¿eh? Bueno, ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Nada, bueno, lo dejamos aquí. ¿Qué puntuación le han dado a Sien? 6,6. Es que además es que no... Es que ha perdido muchos choques ese Sien. Fíjate en la segunda parte. En cuanto ha entrado Arturo Vidal, cómo ha cambiado el partido, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el partido en la segunda parte? Bueno, un partido que íbamos palmando 3-0 y que hemos estado a punto de levantarlo. Y que si no fuera por ciertas cosas, pues lo habríamos levantado a lo mejor, ¿no? Pero no me ha gustado nada la sensación de Micael Sien. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Y tampoco es que en el centro del campo, ¿qué vas a fichar? Si no es Sien, ¿qué vas a fichar? ¿Sabes? ¿Qué vas a fichar? La cuestión sería plantear un equipo en el cual aprovechemos los Summer Hit que tenemos ya hechos. Por ejemplo, Arturo Vidal. Sería una posibilidad perfecta, ¿no? Arturo Vidal, que es una carta que nos está gustando mucho. Musa Sisoko también nos está gustando mucho. Lo que pasa es que a nivel de química, pues siempre te viene bien un icono, ¿no? Entonces ahí, claro, Micael Sien sí que nos da la química a principio de partido. La cuestión es, ¿luego qué? Porque luego al final está clarísimo que vamos a terminar metiendo a alguien desde el banquillo porque no aguanta los 90 minutos tampoco, ¿no? Es una putada. Es una lástima, pero salvo que se me ocurra alguna otra cosa, yo os diría que a lo mejor nos las tenemos que apañar con... Con el Sien que tenemos en momentos de icono. Claro, y este que nos ha tocado, pues habrá que soltarlo en un SBC. Pero da un poco de rabia por eso, porque son 700.000 monedas que podríamos recuperar para fichar a otra cosa. Ya está, ya lo pensaré, ¿vale? Así que nada, genios, pues lo dejamos aquí. Ha estado bien el vídeo igualmente. Palacio me ha gustado. Es 100 no, pero Palacio sí. Y... Y nada, pues bueno, que es una carta que esta sí que es verdad que la podemos aprovechar, ¿eh? Ya pensaremos algo, a ver si este fin de semana, como digo, no jugaré Champions, pero para la semana siguiente podríamos aprovechar a Palacio seguramente. ¿Vale? Así que hasta luego. Nos vemos en el abrazo. Cuidados mucho. Hasta luego.